Bienvenido, y antes tú como estudiante en la Universidad de Harvard, pues conoces muy bien la sociedad americana y tú has sido otro de los sorprendidos de la victoria de Donald Trump. Sí, fue sorpresivo, sobre todo porque Hillary Clinton contaba con el apoyo de la gran banca estadounidense, la gran mayoría de las empresas, de los referentes culturales, tenía mucho más dinero a su disposición que era Trump para la campaña y aún así pierde y pierden estados claves que eran tradicionalmente demócratas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué sucedió? Y parece que es esa acumulación de resentimiento de gran parte del pueblo estadounidense que venía siendo afectado por una política económica que a fin de cuentas estaba dejando atrás a gran parte de ellos y que vieron esto como la forma de romper o de tomar una represalia contra esos sectores. Un discurso como el de Trump, ¿qué lectura hay que darle en Panamá? ¿Ves una nueva forma de hacer política? Yo creo que hay una nueva y peligrosa forma de hacer política. Esto es, tomar problemas reales, porque son problemas reales los que vivimos en Panamá, problemas de una economía, de crecimiento, una economía que excluye a las grandes mayorías, pero tratar de ubicar la responsabilidad de esas dificultades económicas en ciertos sectores de la población, usar eso como un discurso de agredir a minorías, un discurso racista, un discurso sexista, un discurso de ataque a diferentes nacionalidades. Eso es sumamente peligroso porque busca alimentarse de las bajas pasiones, busca alimentarse del odio y no de la esperanza. Y si políticos aquí en Panamá tratan de cultivar ese discurso puede ser muy peligroso y sobre todo porque dejaríamos de lado las verdaderas causas de las dificultades que estamos pasando aquí, buscando chivos expiatorios. Bueno, hubo una especie de racia en América del Sur, Evo Morales parece que no ganaría en una segunda vuelta, Trump llega a la presidencia. ¿Esto no es un giro hacia la derecha de toda la sociedad americana? Yo creo que no tanto un giro, sino una ruptura del actual momento en el que se encontraba el mundo. Es claro que el modelo de globalización que venimos siguiendo, que de alguna forma favorece a las transnacionales por encima de los países está en crisis. Y eso está afectando a todos los países, incluidos los países del cono sur, países con gobiernos progresistas que de alguna forma dependían de la venta de ciertos bienes o materias primas para mantener sus economías. Y este giro es un rechazo de ese modelo, un rechazo de los tratados de libre comercio, un rechazo de este modelo de supuesta apertura que no es más que permitir que transnacionales hagan lo que quieran en los países. Y ese rechazo incluso lo ha vivido Estados Unidos, que ha perdido miles de industrias, que se han movido a China, que se han llevado a los empleos. Y ese resentimiento ante ese golpe es lo que ha dado como resultado el fenómeno Trump. Ahí en Panamá, ¿ustedes creen que esta es una buena oportunidad? Es decir, teniendo a un halcón como Trump en la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que es una buena oportunidad porque ante quienes quieren utilizar el discurso del odio, el discurso de alimentar las bajas pasiones, nosotros dependemos de la esperanza. La esperanza de que este país puede ser mejor, de que este país puede incorporar a todas sus mayorías, a la economía, a la política. Y ese discurso de la esperanza creo que puede ser muy poderoso. Pero, sobre todo, en este momento, con Trump en la presidencia, no es solo una necesidad, digamos, del momento, es una necesidad de sobrevivencia de Panamá. Panamá tiene que responder ante la posible amenaza de un gobierno de Trump asumiendo una política exterior firme que proteja los intereses de Panamá y que nos permita responder ante los cambios que se están dando en el mundo. El gobierno actual, que es un gobierno sumamente débil, que no ha sabido defender los intereses del país, no está tomando esos pasos, está reaccionando. No tiene un plan, un plan estratégico para decir cómo vamos nosotros, como país, a responder cómo nos vamos a transformar para estar preparados para defendernos e insertarnos en el mundo de una manera que nos permita seguir desarrollándonos y de una manera más incluyente, sobre todo. Bueno, ese es el desideratum, pero pareciera que todo gira a que la partidocracia se blinde cada vez más. Sí, tenemos unas reformas electorales que lo que buscan es beneficiar a la partidocracia, que se van a quedar con el 97% del financiamiento público, donde se ha eliminado todo tipo de control que se estaba proponiendo para el financiamiento privado, en cuanto a topes, en cuanto a transparencia. Es claro que la partidocracia se está blindando y va a buscar proteger su control sobre el gobierno, sobre el Estado y su acceso a esos recursos, que es lo que les permita acumular riqueza. Así que nosotros sabemos que la única forma de responder ante ellos es organizándonos, ayudando a organizar el pueblo en las comunidades, ayudando a crear conciencia, desarrollar conciencia para que las personas que creo que se está dando, que como pueblo estamos despertando al hecho de que no es suficiente un cambio de gobierno cada cinco años, sino que necesitamos transformar este sistema para que no sea un sistema para unos pocos, sino que sea uno para todos, una patria para todos. Así es, Richard Morales, como siempre, placer tenerte acá, miembro del Frente Amplio por la Democracia. Vamos a información comercial. Cuando regresemos estará con nosotros el comandante César Montes, guerrillero por más de 50 años en Guatemala, y el análisis es cómo fueron esos procesos o cómo se da un proceso de paz ahora que Colombia va a experimentar otro camino y realmente las sociedades se reconcilian después de conflictos tan largos. Pues el cambio.